¿Recordáis que os dije que me banearon y tenía que hacer una cuenta nueva y llegar a tercera división para continuar con el elegido? Pues mirad donde estoy. Estoy ya en la sexta división, me quedan a pa' subir a quinta y lo que es mejor, llevo un historial de 26-0-0. No he perdido ni un partido ni un misero empate y tú dirás, joder, Robert, llevarás un equipazo de la leche, ¿no?, para hacer este récord. Pues no. Con Peter Cech, Zabaleta, Otamendi, Zoma, Clichy, Ramírez, Coutinho, Fernandinho, Iturbe, Vivala y Depay, he ganado todos esos partidos. Es que es brutal, os juro que este equipo es la leche. Haceroslo y pasarme capturas por Twitter porque os lo recomiendo 100%, 26-0-0. Mirad, Peter Cech es buen portero. Centrales buenísimos, laterales de puta madre, pero lo mejor está en el MCO. Coutinho, 32 partidos, no, 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 26 partidos, 32 goles y 15 asistencias. Vamos a jugar con este equipo y os voy a demostrar. La verdad es que tiene un buen equipo. Las cosas como son. Vamos allá, Ramírez, 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 ve a Dybala. Un poco pase mierda, pero bueno, Dybala lo soluciona. Vámonos, con la calidad, con la claridad, con la calidad, con la claridad y con la petada. Vámonos, Dybala, primer gol. Di, 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 Depay. 1-0. Sí, que me he llevado el rebote, lo sé, pero bueno, me lo he follado con Dybala. Ya estáis viendo que el Guiri pues tiene un equipazo, pero a mí me la suda, es que me la suda. Mirad, 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 mirad. Allá va Dybala, Dybala, Dybala golaso, Dybala. Me cago en el portero. Dybala se va, se va. Mira, mira, no corre mucho, mucho, pero la calidad que tiene no se la quita mierda, me la ha quitado. Mirad qué estrategia, chavales. Se la paso a Coutinho, Coutinho hace magia, Coutinho se lo peta, Coutinho recupera, Coutinho la pierde. Ramírez, nos metemos, nos metemos, nos metemos y marcamos. Dos a cero, vamos a por otro, porque yo en el título lo he puesto arrasando en FIFA y lo tengo que demostrar. De pay, de pay, de pay, de pay, de pay, de pay, tercero gol y vamos a darle al estar. Tercero gol, no, tercer gol. Ahora sí, Robert, le das al estar y se va. Raro es que no se vaya con 3-0, al próximo se va. Venga, Coutinho, demuestra, demuestra. Me han hecho falta, pero no pitan. Busca a Coutinho, le da igual, le da igual que le hagan falta. 4-0, vete ya. Bueno, pues nos vamos a la segunda parte con 8 tiros, 5 a puerta, 4 goles, 0. El... Iba a decir, y no ha hecho nada, solo lo que ha hecho es tirar del cable. Así que vamos a jugar otro partido porque nos queda un puntito para ganar esta división. Sí, solo uno, me basta el empate, pero yo voy a ganar. ¿Le das o no le das? ¿Le das o no le das? Dale ya que va a pasar todos los segundos y ahí está. A ver qué equipazo tiene el siguiente rival. Venga, esta es la mía. Ya, pum, primer gol. Lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo. ¡Oh, Coutinho lo de asentado, muyallo! Espérate, yo he dicho que lo estaba oliendo. Hay que meterla. Vámonos, Dybala. Dybalita, Dybalazo, Dybalazo. Ya vi el golazo de Dybalazo. Este la pasa en corto, te la vas a jugar, te la vas a jugar y te la jugaste y te la perdiste y te voy a marcar por flipao, por sacar en corto. Mira, 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 mira. Míralo, 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 míralo. Primer gol de Dybala. Si yo digo que arraso, es que arraso, chavales. Yo no os miento. Vámonos, Depay. Demuestra, demuestra lo que sabes. Demuestra tu chut, porque este tío tiene un chut que te cagas en las bragas. Mierda, tío, me ha pillado. Este la va a sacar en corto. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Dybala, 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 Dybala. ¡Ah, segundo gol de Dybala! ¡Ojo, ojo, ojo, que se pone a prueba el portero! Peter Cech, no va a hacer falta Peter Cech porque llega Zabaleta. O si hace falta Peter Cech, fuera. Vámonos, Dybalita, vámonos, Dybalita. Dybalita pone hat-trick. Dybalita, míralo como corre Dybalita. Me voy a parar. Me lo peto. Coutinho, Coutinho. ¡Oh, joder, qué paradón! Y sí, seguro que más de uno pensaréis, joder, Robert, es que estás jugando en sexta división y ahí, pues, no son muy buenos, que digamos, ¿vale? No son muy buenos todos, pero me salen equipasos y les gano de puta madre y es que no he empatado ni un partido ni he perdido nada. Es que es brutal. Vámonos, Depay. No tiene Depay. Depay. Me paro, me lo peto, pipiripiri, pipiripira. Hago lo que quiero, me meto hasta la cocina, le digo hola y le meto gol. Vámonos, 3-0, le voy a dar al estar a ver si se va. ¿Te vas o no te vas? Porque es que te he petado. Yo de ti me iría. O sea, a mí me peta en el culo de esa manera y me voy. Pero, ¿no te quieres ir? Bueno. Debería de marcar ya un golazo o hacer algo precioso con Coutinho, ya que presumo mucho de él. Pues vamos a pasársela. Mirad, 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 mirad. Me voy a ir andando un poquito de calidad. ¡Eh! La verdad es que he llegado a un punto en el que te aburres jugando con este equipo de tantas victorias. Alguien me va a plantar cara, o sea, en serio, tío. Es que de verdad. ¡Otro golazo! Que no quiere entrar, tío. Bueno, pues si no quiere entrar, no quiere entrar. 7-0-0. Título ganado. Vamos, que nos vamos. Chavales, dejar un like en este vídeo si os ha gustado. Porque este equipo se lo merece. Comentar abajo todo lo que queráis y, por favor, haceros este equipo. Recomendado 100%. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos. Ya pronto subiré el elegido. Y... No digo nada. Yo sé que voy con pocas oportunidades. Yo no soy el típico que gasta aquí. ¡Bú! Mira cuántos sobres compro. No, yo compro pocos. Pero los pocos que compro, quiero que me toque algo, tío. Dame algo bueno. O me voy a cagar en... Venga, mega sobre. Ya no serás mi... ¡Oh! 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 ¡Chicha! ¡Chicha! ¡Chicha!